hola a todos les saluda reina de casa y familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo este vídeo acerca de mi compra que hice en cbs fui a cbs el día jueves y nada más que no había podido hacer el vídeo de mi compra que yo hice y aquí le enseño que lo que yo compré yo compré hice tres transacciones en la primera transacción compré los chocolates de m&m que están en compra cuatro por diez dólares y le regresan cuatro dólares y este aquí yo compré los cuatro y aquí metí un cupón metidos cupones de 50 centavos en la compra de dos así que aquí fue un fue un total de cupones un dólar pagué nueve dólares y me regresaron cuatro bueno y también compré los los sneakers que están a 75 centavos y le regresaban 75 centavos esto lo podía hacer dos veces compré dos y metí un cupón de 50 centavos en la compra de 50 centavos en la compra de dos y también compré el revlon que está a 699 metí un cupón de 1 dólar pagué 5 99 y nos regresaban 4 y también compré el producto estos de esmaltes que está a su precio original es de 4 99 pero esta vez estaban a 2 99 y le regresaban 2 dólares así que esto salía 99 centavos después de los 2 dólares que le regresa esta fue mi primera transacción aquí metí un usé un cupón que la máquina roja me dio en la compra de 20 dólares me descontaban 4 dólares y después de los cupones que metí metí también este los un ebis y de 88 centavos uno de un dólar otro de 1 25 el otro fue de 20 de 99 centavos otro de 99 centavos y otro de 237 esos son ebis y que tenía de la semana pasada así que después de todo eso yo pagué 7 dólares con 65 centavos y pues aquí me regresaron cuatro de los m&m y unos 50 de los snickers y cuatro del revlon y dos del de los esmaltes y con esos yo pase a mi segunda transacción en la segunda transacción yo agarre los estos cepillos que estaban a 2 50 y le regresan 250 también estos estos de la marca phillips que son este no recuerdo cómo se llaman estos estos están a 6 99 y le regresan 6 99 volví a comprar otro revlon que está 6 99 y metí un cupón de un cupón de un dólar aquí me regresaron este pues me salió después del cupón 5 99 me regresaron 4 y también compré los las baterías que estaban a 3 65 y le regresan 3 65 y esa compra metí este un cupón de la compra de 20 dólares le descuentan 4 dólares y metí un ebis y de 99 centavos o no de un dólar otro de un dólar otro de un dólar y otro de un dólar y uno de dos dólares y otro de 1 dólar y uno de de 1.50 y el otro de 1.50 y otro de 4 dólares esos fueron los ebis y que yo usé después de los ebis y yo pagué 95 centavos en esta segunda transacción eso fue lo que yo pagué en 95 centavos y me regresaron los 54 4 dólares por el reblo y 6 99 por este producto y 365 por las baterías eso fue lo que yo compré en esta segunda transacción y pues este pase a mi tercera compra en mi tercera compra quise comprar este producto para hacer panquecitos estos estaban a 12.99 no a 12.88 perdón 12.88 y lo aproveché porque su precio original es de 19.99 y pues este aquí usé un ebis y de 6.99 de estos productos usé el de 6.99 y usé uno de 4 el de de la del producto de reblo y usé unos 50 de de otro ebis y que tenía del de la primera transacción eso fue lo que yo usé aquí usé 3 ebis y así que ya aquí nada más pagué un dólar con cuatro centavos este es el producto que viene ahí adentro y pues está bien bonito y pues este lo aproveché ya nada más pagué un dólar con cuatro centavos y ya no me regresaron nada aquí pues porque este aquí no le regresan nada pero como quiera yo me quedé con dos dólares un ebis y otro de cuatro aquí tengo otro de cuatro y otro de 250 y el de 365 de las baterías eso fueron los ebis y que me quedaron de esta compra que hice de esta semana así que estuvo muy bien los los especiales de esta semana que pasaron si usted aprovechó pues que bueno y si no pues ya para para la otra será bueno eso es todo espero que les guste mi vídeo muchas gracias por vernos y dios me los bendiga a todos